¿Quieres aprender a realizar una chaqueta como esta? Hoy es la oportunidad. Vamos a empezar con el patronaje en este video de cómo realizamos paso a paso del patronaje de nuestra chaqueta. Una chaqueta súper sencilla, es una talla S primeramente para que ustedes tengan ya ese conocimiento y luego no vamos a utilizar pinzas, simplemente una lateral porque el diseño lo requiere y luego las mangas son súper sencillas, unas mangas muy sencillísimas que también en este video te muestro de cómo las debes de realizar. No te voy a contar más, tienes que ver el video hasta el final, así que vamos, acompáñame. Vamos a empezar realizando una línea de inicio de esta manera. La cuadramos bien y empezamos con la línea de inicio. Una vez que ya tenemos esta línea de inicio, vamos a proceder a realizar la medida de la sisa. En la medida de la sisa tenemos 22 centímetros. Y luego vamos a tener un largo detalle de 37 centímetros en la parte posterior. Y el largo total de la prenda, que en este caso es 60 centímetros. Vamos a empezar a escalar las líneas y marcamos de esta manera. La parte de la sisa, el largo detalle de la parte posterior, que sí lo vamos a utilizar en esta chaqueta. Y luego vamos a proceder a ubicar la parte de aquí. Una vez que ya tenemos estos largos, que tenemos 23, de lo que, perdón, 22, que es el largo de la sisa, 37 el largo detalle y 60, lo que viene siendo el largo total, vamos a proceder a ubicar el busto. En la parte del busto, tenemos 23 centímetros. En la parte del busto, tenemos 23 y vamos a ubicar 23 centímetros. Entonces, ubicamos aquí los 23 y en la parte de la cintura vamos a ubicar 22 centímetros. 23 en la parte del busto y 22 en la parte de la cintura y 24 en lo que viene siendo el contorno de la cadera. Tenemos 24 centímetros. Luego vamos a proceder a realizar lo que es la parte de las líneas. La parte del busto con la parte de la cintura y luego vamos a llevarlo hacia la parte baja para realizar lo que es la parte de la cadera. En la parte baja de nuestra blusita vamos a subir un centímetro solamente en esta puntita para que no se marque mucho. Y lo llevamos hacia la parte de adentro, un centímetro de este lado. Una vez que ya tenemos marcada la parte de abajo, que no vamos a utilizar pinza, en esta chaqueta no vamos a utilizar pinza ni nada de esas cosas. Simplemente vamos a tomar las medidas y la talla que ahorita yo estoy realizando es una talla S. Esta de aquí es una talla S. Es una talla S, la chaqueta lleva bastante su altura, no es una chaqueta muy cogida al cuerpo y por eso estamos utilizando estas medidas. Ancho de espalda tenemos 19 centímetros. Vamos a ubicar los 19 aquí y ubicamos 19 en esta partecita y luego procedemos a realizar lo que viene siendo la separación del escote. En la separación del escote que yo voy a utilizar ahora va a ser 7 centímetros. Utilizo 7 y voy a bajar un centímetro de este lado aquí y lo voy a llevar de esta manera hacia la parte de acá arriba con una caída de hombro que voy a utilizar de un centímetro. No voy a realizar una caída de hombro demasiado pronunciada por lo que vamos a ubicar esponja y no queremos que se nos pronuncie mucho esta partecita. En la parte de la caída de hombro he bajado un centímetro, en la parte de lo que viene siendo el escote he bajado un centímetro y doy una separación de 7 centímetros. Ahora, en esta partecita de la sisa la misma cantidad siempre la ubicamos y luego le vamos a dar forma, de esta manera, así. Aquí ya tenemos la parte posterior totalmente realizada, muy fácil y muy sencilla. En esta partecita de acá atrás voy a entrar un centímetro, llevo ese centímetro y lo voy a subir hasta la parte de lo que viene siendo el busto, de esta forma. Y luego esta partecita la llevo hacia la parte de abajo. Aproximadamente de aquí a acá 11 centímetros. De aquí hasta acá 11 centímetros y de acá siempre se sube hasta la parte del busto. Entonces, una vez que ya tenemos la parte posterior totalmente realizada, vamos a recortar. Recortamos esta partecita para continuar con lo que es la parte, la parte delantera. Entonces, cortamos. Cortamos por aquí. De esta forma y cortamos esta parte de acá. Esta parte de acá, después que realicemos el cambio, el traslado de la parte del hombro, la vamos a dejar para una segunda orden. Y aquí vamos a recortar esta partecita. Esta parte siempre va a ir cortada, la vamos, le vamos, estamos dando forma simplemente a esta parte de aquí. Aquí tengo la parte posterior. Ahora voy a ubicar mi papel para comenzar a realizar la parte delantera. Vamos a empezar a realizar la parte delantera de nuestra chaqueta. En esta parte vamos a empezar a separar unos centímetros de aquí hasta acá, no importa la cantidad que sea. Pero dejamos separado esto en la parte de arriba y vamos a dejar separado unos cinco centímetros en la parte de lo que es donde vamos a realizar la segunda línea de inicio. Una vez que ya tenemos ubicada esta línea, tanto la de la parte de acá arriba como esta, vamos a marcar lo que es la parte de la sisa. 22 centímetros tenemos de la sisa y en esta ocasión tenemos un largo detalle delantero de 40. Una vez que ya tenemos estas medidas vamos a escuadrar de esta forma, escuadramos aquí, escuadramos. Y para que a ustedes no se les haga muy complicado van a tomar desde este talle hasta la parte de abajo el largo que tenemos de la chaqueta. En este caso tengo 23 y vamos a marcar los 23. ¿Por qué razón lo hago de esta manera? Porque existen muchas confusiones en el momento de que a veces lo realizan y no, bueno, no les da la medida correcta. Ahora lo voy a hacer desde el inicio marcando los 22 y luego los 40 del largo detalle. Y ustedes se pueden dar cuenta que al momento de marcar todo completo tengo 63 de la parte delantera. Es por esta razón que yo siempre tomo de aquí a acá para que no exista ninguna confusión. Porque la diferencia de talle que tenemos y vamos a utilizar en esta chaqueta va a ser de 3 centímetros. Vamos a realizar una pinza de este lado. Y vamos a realizar también una especie de corte en esta parte de aquí. Ya les voy a indicar el ancho de espalda, 19 centímetros que tenemos, ubicamos los 19 de esta manera. Aquí realizamos los 19. Y luego vamos a marcar lo que tiene de busto, 23 centímetros de busto, en la cintura tiene 22 y tiene 24 en la parte de la cadera. Entonces, una vez que ya tenemos estas medidas, las vamos a llevar así y luego unimos esta con esta, de esta forma. Luego de esta, vamos a dar la separación del escote, en este caso, que es 7 centímetros. Y vamos a realizar una caída de hombro de un centímetro también. Entonces, ubicamos de aquí a acá lo que es la caída de hombro. En este paso, vamos a proceder a realizar la parte de la sisa del delantero. Ubicamos la mitad, de esta forma, aquí. Y luego de eso, vamos a ubicar un centímetro hacia adentro. Voy a ubicar un centímetro simplemente. Con una reglita, hago la curvita de la parte de aquí. Y procedemos a llevarlo hacia la parte de arriba, recto, de esta forma. Ahí ya tenemos la parte de la sisa. Como yo voy a realizar la parte del cuello hasta esta parte del detalle aproximado, o sea, de aquí, desde la parte de inicio de arriba, lo voy a llevar hacia la parte de abajo aproximado en la cintura. Aquí, justo hasta este lado. De esta manera. Entonces, voy a realizar una línea de quiebre, de esta forma. Aquí. De esta manera, vamos a llevar la línea. Esto significa que nos va a servir para lo que es la parte del cuello. O sea, este va a ser nuestro escote. Una vez que ya tenemos realizado este paso, vamos a tomar en cuenta, desde esta línea hacia la parte de arriba, tres centímetros. Marcamos tres. Y realizamos una línea hacia la parte de allá. La llevo de esta manera. Y realizamos una línea hacia la parte de allá. Tomando en cuenta, importante, esta parte de la curva. Esta partecita de la curva, que es muy pequeña, la que hemos realizado aquí, siempre les va a dar. Si tiene siete, esta curvita les va a dar ocho. Porque ustedes bajan uno. Entonces, como yo le di siete de separación más uno acá, son ocho. Los ocho, yo los voy a colocar de aquí hacia la parte de... Hacia la parte de acá. Entonces, coloco los ocho, de esta manera, los ubico aquí, ocho centímetros. Y una vez que ubico de esta manera, hacia la parte de acá, miren, de esta forma, ya le voy a dar forma a la parte de mi cuello. Ubicamos de esta forma y procedemos a marcar la cantidad del cuello deseado. En este caso va a ser de siete centímetros. Entonces, una vez que yo ya tengo esto marcado aquí, le vamos a dar forma, depende la cantidad del cuello que yo deseo, para que no nos quede muy exagerado. El cuello que yo voy a realizar no va a ser tan exagerado, no va a ser tan extendido ni nada por el estilo. Entonces, voy a sacar desde la parte de aquí el escote, hacia la parte de acá afuera, aproximadamente un centímetro de este lado. Un centímetro. Y también voy a sacar un centímetro por aquí. Y ustedes lo pueden llevar de esta forma. Esta partecita de aquí, ustedes la pueden unir así. Y si tienen una regla que les vaya a ayudar para llevarlo hasta esta partecita de acá, sería lo mejor. Entonces, hacemos el cuello de esta forma y nos tiene que quedar realmente de esta manera. Suavizamos esta línea, porque esta línea no puede ir demasiado pronunciada. Esta línea de aquí no puede ir muy pronunciada, deben de ir lo más suave posible. Y desde, una vez que ya ustedes ya tengan totalmente realizado este paso del cuello, de esta manera así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un centímetro de aquí hasta acá, un centímetro, y luego lo llevamos de esta forma. Dejamos esto y lo llevamos acá. Esto es para evitar que nos sobre demasiado esta parte de acá. La dejamos de esta forma, un centímetro de este lado. Bueno, entonces, aquí ya tenemos todo lo que viene siendo la parte del cuello. Esta va a ser la parte del cuellito. Una vez que nosotros recortemos, ya nos queda muy bien realizado. Ahora, debo de hacer el traslado de hombro, y aquí voy a dar el traslado de hombro. Ubico el traslado de hombro, porque aquí prácticamente no voy a mover nada. Simplemente el traslado de hombro lo voy a hacer de esta forma. Esto va a ser la parte que vamos a unir con la de acá. Y aquí es donde vamos a realizar el traslado de hombro. Es justo y necesario que nos quede de esta manera. Nos tiene que quedar tal y cual como esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esto va junto y obviamente tiene que ir igual, para que así el cuello encaje de la misma manera. Entonces, una vez que ya tenemos esta partecita del cuello ubicada, vamos a realizar la línea donde va a ir la parte del corte. Esa línea que nosotros vamos a realizar va a ir justamente hasta donde está la parte de aquí, del talle. O sea, justamente hasta aquí. En esta parte de aquí del talle va a ir la línea porque en esta partecita donde va el corte vamos a realizar lo que es el bolsillo. De esta manera, así. En esta parte va a ir lo que es el bolsillo. En la de aquí abajo subimos un centímetro. Y procedemos a realizar como la hemos hecho en las otras ocasiones. Así. Vamos a recortar. Antes de recortar, vamos a tomar en cuenta a dónde voy a ubicar el alto de la pinza. El alto de la pinza voy a tomar en cuenta que lo voy a realizar hasta aquí, en 29. Yo lo tomo en cuenta acá, pero no le voy a dar toda esa profundidad. 29 centímetros. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ubicamos una línea de esta manera. Y como tengo una separación de 1.5, lo voy a hacer así. 1.5 y 1.5. Porque la línea o la pinza que yo voy a realizar la voy a hacer de esta forma. Así. La pinza que yo voy a ubicar va a ir de esta manera. No vamos a realizar ningún corto por ningún lado. La pinza va a quedar de esta forma. Porque el diseño en realidad es así. Vamos a cortar por aquí. Cortamos por aquí. Cortamos. Vamos a cortar por aquí. Por la parte del cuello para que ustedes ya le vayan tomando forma. A esta partecita del cuello. Cortamos de esta manera. Una vez vamos a salirnos un poquito más acá. Siempre debemos de salirnos un poquito para luego verificar lo que es esta partecita. Cortamos todo esto. Y sacamos lo que viene siendo el traslado del hombro. Quitamos el traslado. De esta forma. Nos tiene que quedar igual. De esta manera. Porque el cuellito va a venir así. Entonces este cuellito va a venir de esta manera. De esta forma va a ser el cuello. Ahora si ustedes lo quieren más ancho lo pueden hacer más ancho. Yo no lo voy a hacer más ancho porque el diseño es realmente así. Y no lo puedo realizar un poco más ancho. Una vez que ya tenemos esto acá. El cuello del lado de acá va a formar de esta manera. Entonces el traslado del hombro lo vamos a llevar hasta la parte de acá. Esta es la parte de acá. Y debe de ir ubicado en esta partecita. Aquí lo ubicamos de esta forma. Entonces con nuestra cinta vamos a ubicar esa partecita del cuello. Ustedes la pueden dibujar. En esta ocasión yo lo voy a marcar. Así que lo colocamos ahí. Muy bien la realizamos y lo colocamos ahí. En esta suavizamos un poco. De esta forma. La partecita del cuello. Y hacemos esto hacia acá. Entonces esta va a ser nuestra, nuestro nuevo cuello. Suavizando siempre, siempre esa parte de ahí. Ahí ya está. Una vez que ya tenemos esto, miren. Esto debe de quedar aquí. Y obviamente esta partecita toda va a encajar en el lado de acá. Entonces tenemos la parte posterior y tenemos la parte delantera. Esta parte delantera que nosotros vamos a realizar, la pinza, la vamos a realizar justamente hasta ahí. De esta forma. Y vamos a darle el cortecito hasta donde pertenece. De esta forma. Ahí ya lo tenemos. Lo que es la parte delantera y la parte posterior. Ahora para cortar la manga debemos de tomar en cuenta esta partecita. Uniendo esta con esta. Así. Vamos a tomar en cuenta la medida de lo que viene siendo la manga. Esta con esta y la tomamos en cuenta así. Vamos a medir muy bien todo esto. Medimos, medimos, medimos. Todo lo de la manga. Así. Y aquí tenemos exactamente 47 centímetros. Con estos 47 es para formar la parte de la sisa. Vamos a acomodar el papel para realizar la parte de la manga. Vamos a realizar una línea. Vamos a realizarla aquí. Es cuadrada totalmente. Y luego procedemos a ubicar lo que es la parte del largo de la manga. El largo de la manga que yo voy a realizar es de 55 centímetros. Aquí tenemos 55 el largo de la manga. Una vez que ya tenemos esto, vamos a marcar lo que es la parte de la copa. La parte de la copa es 9.2 y aumentamos 2 centímetros. 9.2 y aumentamos 2 centímetros que es lo normal. Pero ahora vamos a realizarlo de una manera muy diferente. Vamos a ubicar el ancho de la manga que tenemos. El ancho de la manga que tenemos para esta chaqueta va a ser de 17 centímetros. Aquí tenemos 17 centímetros el ancho de la manga. Entonces vamos a realizar una línea. Esta manga es muy diferente a las mangas ya prendidas. Entonces ubicamos una línea porque eso es 17 del ancho de la manga. Una vez que ya tenemos esto ya realizado, ahora vamos a tomar en cuenta lo que tenemos de la parte de la sisa. Esa parte de la sisa de los 47 lo dividimos para la mitad nos da 23.5. Le quitamos 1 y nos va a dar 22.5. Ahora, una vez que ya tenemos la parte de la sisa que nos da, vamos a ubicarla de aquí a acá en esquina hasta donde nos de los 22.5. O sea que nos va a dar aquí, 22.5 aquí. Y una vez que ya tenemos esta línea, realizamos esta partecita de la copa, así. Esta va a ser muy diferente a las mangas porque debemos de tomar el ancho de la manga deseada. El ancho de la parte baja de la manga tiene 12 centímetros. Entonces ubicamos 12 y la llevamos de esta manera hacia la parte de acá arriba. Ahí ya tenemos realizadas las manguitas. Aquí ya están las mangas. Una vez que ya tenemos esta partecita, vamos a dividir la mitad. Ubicamos la mitad. Y luego vamos a ubicar nuevamente la mitad. De aquí a acá. Y igualmente la mitad. Aquí. Luego de esto, vamos a llevar hacia la parte de acá 3 centímetros. Luego, 1.5. Esta no la tocamos. Y bajamos 1. Esta línea la suavizamos y la unimos con esta. Bien suave. Suavizamos esta línea. La unimos con esta. Pasamos por aquí. Y luego pasamos por acá. Y llegamos hasta la parte de acá. Entonces, ahí ya tenemos la manguita. Luego, vamos a marcar la diferencia de una manga con la otra. Entonces, una vez que ya tenemos esa, esa manguita ya realizada, vamos a empezar a ubicar la otra parte. Esta línea de aquí debe de ir totalmente suavizada. No debe de ir muy pronunciada. Porque luego se nos van a hacer algunas, eh... Algunas bolsitas que no queremos. Entonces, la otra va a pasar directamente por este lado. Y tomamos en cuenta de aquí a acá. Un centímetro pasa por aquí. Y va a llegar hasta la parte de acá. Que eso es la parte delantera. Porque simplemente sacamos un centímetro por ese lado. Y así es como nosotros obtenemos lo que es la parte de la manga. Cortamos por aquí y cortamos por acá. Cortamos primero por la línea roja que marcamos al principio. Que esa va a ser la parte posterior. Así, tenemos la parte de la manga. Y luego vamos a quitar esta partecita de aquí hasta acá. Que es el centímetro que realmente nosotros vamos a diferenciar. Tanto el delantero como la parte posterior. Ahí ya tenemos la manga. Esta es la manga que nos va a quedar en la chaqueta. Miren. Debemos de tomar importancia el ancho de la manga. Este es el ancho de la manga. Y este es el que debemos de tomar en cuenta para realizar esta manguita. Muy fácil y sencilla. Una vez que ya tenemos estas dos partes. Miren. Aquí ya tenemos la parte posterior y la parte delantera. Y tenemos la manga. Ya tenemos el molde para realizar nuestra chaqueta. Este es el primer video. Recuerda que aquí realizamos el patronaje. De esto, el paso a paso con todas las explicaciones. La talla que hemos realizado, te lo vuelvo a repetir. Es una talla S. Es una talla pequeña. No vamos a hacer transformación de manga porque el diseño no lo requiere. Porque el diseño de esta chaqueta es así. Y entonces vamos a empezar con lo que es cada uno de estos patronajes para tenerlos listos. Y que tú continúes mirando el siguiente video en donde lo vamos a realizar. O sea, la confección, el paso a paso. ¿Qué vamos a utilizar? Pues no te lo tienes que perder. Tienes que quedarte en el próximo video. También tienes que mirarlo de inicio hasta el final para que tú veas cómo la vamos a realizar. Si tienes alguna duda, me lo haces saber en los comentarios. Yo los leo. También trato de responderlos todos. Y si eres nuevo por aquí y te gustan mis videos, les puedes regalar un like y te puedes suscribir. Chao, chao.